... Vale, pues a continuación vamos con Miguel Campillo, jubilado, sindicalista y activista durante toda su vida. Cuando quieras, Miguel. Gracias. Yo me levanto, que soy yo, algo pequeño. Insisto, intentad no ver. Bueno, en principio deberíamos de explicar cuál es el presente y el futuro de las pensiones. O sea, lo que estamos viendo los pensionistas a nivel general es cómo seguimos manteniendo el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones que sea suficiente para que las pensiones, como aquel que dice, sean pensiones dignas. Lo de digno es una palabra muy usada, porque se usa prácticamente en todas las reivindicaciones. Cuando uno dice, quiero un salario digno, o quiero que mi vivienda sea digna, o quiero que mi seguridad social sea digna, o quiero que mi pensión sea digna, eso es una palabra un poco abstracta, por lo cual hay que concretarla. Hay que concretarla con cifras, porque uno no vive con la dignidad. La dignidad es una palabra muy bonita, pero con lo que vive uno es con la capacidad de lo que percibe para poder comprar lo necesario para poder vivir. El presente de las pensiones es muy volátil, porque todavía estamos dentro de la ley de sostenibilidad de las pensiones. Es la ley del año 2013 que hace el PP, después de haber congelado las pensiones en 2012, que sabéis que se nos subieron las pensiones a los que ganaban menos de 1.000 euros, se nos subieron un 1%, y a los que ganaban más de 1.000 euros no se les subieron, cuando el índice de precios de consumo subió el 2,9%. Quiere decir que después de una congelación hemos tenido 7 años de congelación de las pensiones. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2018. ¿Y por qué se suben las pensiones en el año 2018 con lo que ha subido el índice de precios al consumo? Porque los pensionistas a primeros de año 2018 reciben una carta de la ministra señora Fátima, que os acordaréis los que sois pensionistas de aquella carta, que decía que la pensión iba a subir el 0,25%. Y el 0,25% suponía, para el que cobraba 1.000 euros, 2.50 euros al mes, y para los que cobraban pensión mínima, pues un euro y pico. ¿Y 50 centímetros? ¿Eh? Exactamente. Quiere decir que aquella carta supuso un revuelo en la sociedad y en el conjunto de los pensionistas, dio posibilidad de tomar conciencia y decir, hasta aquí hemos llegado. Y empezaron a resurgir, no es que fue en ese momento, ya venía el movimiento de años anteriores, pero en ese momento empezaron a resurgir, que fue cuando se acordó en todo el país de juntarnos los pensionistas y quemar públicamente la carta que nos había mandado la señora Fátima. Nos juntemos en las plazas, en donde se decidía, y simbólicamente le pegábamos fuego a la carta de las pensiones, que por cierto, sabéis que nos llamaron la atención diciendo que no podíamos hacer fuegos públicos, porque tenían miedo, no sé si le pegáramos fuego a algún edificio, que falta hacía. Pero en fin, en aquel momento tuvimos que coger simbólicamente cubos para meter los papeles y pegarle fuego. Y de allí surgió un movimiento muy importante, muy importante, que fue el movimiento de Bilbao. En toda España hemos salido los pensionistas, pero el movimiento de Bilbao hay que reconocer que ha sido un movimiento de mujeres y hombres pensionistas que todos los lunes han salido a la plaza pública a decir, aquí estamos nosotros. ¿Y qué pasó? Estaban en trámite la negociación de los presupuestos generales del Estado. Y el PP, para conseguir que se aprobaran los presupuestos, necesitaba más votos de los que tenía él en su partido y en el de Ciudadanos. Entonces recurrieron al apoyo que le podía dar el PNV. Y el PNV se vio presionado por los pensionistas de Bilbao, donde le decían, si vas allí y no consigues que nuestras pensiones suban lo que ha subido el IPC, te castigaremos, no te votaremos. Y aquella presión fue la que dio lugar a esa subida. Después ha sido la ascensión de censura la que ha dado lugar a que estando el PSOE en la negociación con Unidos Podemos, ha dado lugar a que este año 2019 también tengamos la subida del IPC con respecto a la pensione. O sea, hemos tenido siete años de congelación de pensiones y una vez que nos hemos movilizado, las pensiones hemos conseguido que se equiparen al índice de precios al consumo. Falta todavía mucho, 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 porque sigue en vigor la ley del PP. Esa no está derogada, esa no está derogada. Y esa tiene dos aspectos muy negativos en el conjunto del articulado de la ley. Uno de ellos dice que las pensiones se revalorizarán siempre y cuando que los ingresos del sistema sean superiores al número de pensionistas, que es el crecimiento del número de pensionistas. O sea, que si los pensionistas han crecido en su totalidad un 3% y el ingreso del sistema, o sea, por las cuotas, por las cuotas que se pagan de la Seguridad Social, no sube más de un 3%, nos quedamos sin su vida. Nos quedamos sin su vida. O sea, que no creáis que porque no han subido el 1,6 o hemos conseguido el 1,6 de subida de las pensiones, estáis atosolucionados. Tenemos eso, hay que es una espada de la moja, hay encima de nosotros para aplicarla. Porque en las negociaciones que se han llevado a cabo entre Unidos Podemos y el PSOE, nos han querido hablar del meollo de la cuestión y de la derogación de la ley de sostenibilidad de las pensiones. Y eso es una espada de la moja que tenemos los pensionistas. Por eso ese tema tenemos que solucionarlo. ¿Cómo? Pues no se solucionan las cosas por nuestra parte, nada más que por la movilización. Hay que movilizarnos. Podemos movilizarnos. Tenemos posibilidad de ganar la batalla. Hemos ganado una parte de la batalla, pero tenemos posibilidad. ¿De qué? De que el sistema de las pensiones se blinde en la Constitución para que no esté al paire de cualquier gobierno que venga y quiera modificar ese sistema a su capricho o a sus intereses o los intereses de los que le han puesto en el gobierno. Nosotros no podemos estar en esa situación. Queremos un sistema público de pensiones garantizado por la Constitución que valide de una vez por todas que los pensionistas vamos a estar seguros para cobrar nuestra pensión y la revalorización de lo que sube el IPC año tras año. Otra de las cuestiones que tenemos los pensionistas que solucionan es el reparto equitativo. Sabéis que actualmente se habla mucho del reparto equitativo de la riqueza de nuestro país. Que lo que hace es que hay suficientes crecimientos de la economía, pero no hay reparto entre la sociedad de esa economía. Unos son muy pobres y otros cada vez más ricos. Pues lo mismo nos puede pasar en los pensionistas. En los pensionistas hay desde pensiones mínimas, desde pensiones mínimas con cónyugo a cargo de 811 euros anual o mensuales hasta los 2.500 y pico euros que ganan algunos de pensión. No es que digamos que no se lo merecen, pero que hay una diferencia considerable. Hay una diferencia de 2.000 euros mensuales. ¿Y por qué unos tienen que cobrar tanto y otros no tienen que cobrar? Pues no. Queremos que haya una distribución equitativa. Y por eso la Coordinadora Estatal de Pensionistas por el Sistema Público de Pensiones ha pedido con arreglo a la Carta Social Europea que haya una pensión mínima de 1.080 euros. 1.080 euros para todos. Para las virudas, para la pensión mínima que no sea inferior a los 1.080 euros. Y esa es la lucha. Esa es la lucha. Consolidar nuestro sistema público de pensiones y percibir unas pensiones que no sean inferiores a lo que en Europa se considera como mínimo para poder subsistir. Y se le ha puesto un número. 1.080 euros mensuales como mínimo. Y luego, la subida de las pensiones, la subida de las pensiones que ya se han tenido en cuenta en esta subida que hemos tenido, que sea inmersamente proporcional. Quiere decir que al que tenga los 2.500 euros o 2.600 euros, no se le suba el tanto por ciento que se le debe subir al que tenga 2.000 euros. Porque al que tenga más le supone muchísimo más y las diferencias se van agrandando. Entonces queremos una subida inmensamente proporcional. Para que los que cobran menos tengan más subida y así poco a poco nos vayamos igualando y haya una distribución más equitativa de las pensiones. Esas son las cuestiones básicas porque tampoco puedo seguir hablando. Hay muchísimas cosas que creo que Javier y la Estel las sacarán a reducir. Pero cosas que se están sacando en los decretos, como son el salario mínimo interprofesional, fruto de la negociación de Unidos Podemos y el PSOE, salario mínimo interprofesional. Eso supone mucho. Supone mucho en el sentido de que un colectivo de trabajadores va a tener una base de cotización importantísima para el ingreso del sistema de la Seguridad Social. El subsidio y desempleo para los mayores de 52 años. Actualmente estaba en 55 el que lo podía percibir y ahora se ha puesto en 52. Y se ha puesto hasta la edad reglamentaria de jubilación, hasta los 65 años. Antes solamente se podía cobrar desde los 55 hasta la edad que pudieras jubilarte, aunque fueras con jubilación anticipada. Eso suponía que si te tenías que jubilar por fuerza, porque reunías las condiciones para jubilarte anticipadamente, tuvieras un descuento por cada año de anticipo en la jubilación. Bueno, el que esa cotización que se haga del salario mínimo interprofesional, o sea, el 75% del salario mínimo interprofesional, sea el 125% del salario mínimo. Una base también importante para que los pensionistas que estén en esas condiciones, que ya no pueden trabajar, los mayores de 52 años, sabéis que es muy difícil cuando se quedan parados poder encontrar trabajo. Las mujeres más que los hombres. Una mujer se queda parada cuando tiene más de 55 o más de 52 años y esa es difícil que encuentre trabajo. Y un hombre más todavía. Entonces se le ha buscado un sostén económico que le permita vivir en ese tiempo hasta alcanzar la edad de jubilación y al mismo tiempo, una vez que se vaya a jubilar, tener una base de cotización que le permita que su pensión sea una pensión que se remunere económicamente. Y nada más. Podemos. Hay que luchar por conseguir que nuestras pensiones se consoliden, que nuestro sistema se consolide y eso se consigue como están haciendo los compañeros y compañeras de Bilbao y de otros sitios del país. Uniéndonos y luchándonos. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!